nos encontramos aquí en las playas de puerto mocho cerca de boca de cenizas donde se une el río magdalena con el mar caribe aquí en barranquilla conociendo historias aquí nos encontramos a una humilde pescadora ana suárez que junto con su hijo lleva 20 años en esta faena bueno de verdad que este sector para mí es bueno porque uno diariamente pues mantiene la plátano porque no vive de la pesca entonces está el diario por decir mantiene su plata con un pescado ya usted tiene su platica en el bolsillo si cuando se agarra loco coge uno lo vende aquí mismo aquí en el puerto llega la gente a comprar sino acaba esta la tiramos ayer porque digamos como dice uno aquí el costeño uno iba a coger la liga si la coge la liga entonces pero cuando hay motor uno se abre la juguera yo no trae su pescado trae el chivo robalo espargo el burel eso es plata bueno robalo ahora mismo está 23 kilos te coge un robalo de 5 kilos a que la cuenta a 23 le valen tanto no ya si tiene combustible usted dice bueno compramos 30 mil de gasolina un pote de aceite le vale 17 el cruzamos y ya el resto queda pues para la comida y el que como dice uno la chiquiua por uno lo parte entre dos si no yo vivo con mi familia con mis hijos si vivo con él es el único que estamos el varón de los varones pues él es el único que está en la casa en la casa pues están mis hijas tengo tres hijas mujeres y tres varones si nosotros lo tocó duro ni mi niñez pues me tocó duro para que mi niñez durísimo me tocó duro 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 mi papá lo sacó del pueblo nosotros pues yo soy una mujer que no fui estudiada porque a mi vida de niñez me tocó como dicen por ahí salía a la calle a trabajar entonces no no hubo un apoyo de ponernos unos en colegio fuimos tren tres jovencitas salimos hay una que hace cinco años murió y ya vemos lo que estamos de combatir como dicen por ahí estamos vivas si no yo toda la vida me ha gustado porque yo en córdoba cuando era niña yo me iba para río san jorge y allá se ponían a jalar las manticas nosotros lo poníamos a coger los pescaditos pequeños y ahí ayudamos y yo me daba cuenta y pues me tocó la buena suerte que una amiga los venimos para acá y me enamoré del señor el señor pescaba me enamoré cosas del padre de mis hijos y él me enseñó y eso me dediqué y me gustó toda la vida me ha gustado eso así como estoy me gusta la pesca porque me encanta yo soy feliz y cojo una jaiba como dice uno un cangrejo si cojo un pescadito soy feliz de verdad que estoy en esto y nunca sigue normal trabajar luchar huya de pescado bueno le doy gracias a dios papi que de verdad nunca he tenido un fracaso en el mar nunca una sola vez que un día ya conmigo allá un mar de levas entramos a la orilla y el trasmayo se enredó y vino la ola y los volteó pero estábamos en la orilla para que si gracias a nada pero de tener de pronto una experiencia que lo haigamos volteado allá afuera hubo de pronto una fiera mala no para qué le voy a decir siempre hemos andado con la bendición de dios que nunca nos ha tocado ni hundinos ni nada bueno nosotros salimos aquí por decir a las siete y media sale uno siete ocho de la mañana pues decía los vecinos ya no se fueron como a las siete se fueron los vecinos y regresan a las cuatro de la tarde bueno nosotros como estamos aquí mismito porque ahora mismo estamos aquí no lo ya mira la hora que son como las nueve no regresamos temprano y eso que venimos hoy venimos tardecita pero nosotros aquí normal estamos llegando a las seis de la mañana y a las ocho estamos en tierra ya y antes anteriormente esto era este lado laje la ola reventaba contra las piedras aquí aquí no se podría tener un bote aquí en la orilla no nunca siempre había que montar los botes a tierra tirarlos a tierra para nosotros es mejor porque la ola no no pega acá esto es una ciénaga por decir una ciénaga y usted tira y usted no tiene miedo usted dice no yo tiro sin motor yo tiro y usted tira si esto es de mar si la ciénaga mayor quien a aquel lado y este es mar sino que como dice ya tiene ese pues ese arenilla la tiene así como decirle como una playa pero el día que más le dé la ganancia lleva eso porque él dice esto es mío no 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 de verdad que yo digo que lo que puedan en trencito pues ya ya los pescadores los van a sacar de aquí ya porque sigo mira las casitas que estaban ahí todas las casitas estaban ahí los van tan quitando claro que están dando a la gente le están dando su platica exactamente yo me imagino exactamente yo me imagino que de pronto pues los dejen pescando no digo yo acá si este es el diario de vivir claro la reactivación del turismo aquí en las playas de puerto mocho será una realidad con la construcción del nuevo tren turístico que realiza el distrito de barranquilla